No, no quiero ya pensar lo que está pasando, ahora te voy a encantar De nada es igual, es otra realidad, es lo que no quiero aceptar Quiero olvidar momentos que no volverán Quiero imaginar un mundo donde juntos hoy podemos Estar Juntos hoy podemos estar Esperanzas siempre habrán Volverás Y me perdirás y nunca más me dejarás Quiero olvidar momentos que no volverán Quiero imaginar un mundo donde juntos hoy podemos estar Estar ¡Ah! 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 ¡Ah!